Y ahora si van a cantar bien fuerte conmigo Manos arriba de todo el mundo, manitas arriba Venga Dios, quiero ver a todos aplaudiendo A mí me extraño, a mí me resvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más En tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos te echas más de menos? Aquellos tiernos o los que tenían veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solito fuiste quien me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy segura que en las noches me recuerdas Y los rabios tú te muerde De los besos que te di amor ¿A cuál de todos te echas más de menos? Aquellos tiernos o los que tenían veneno Los inocentes o los que no tenían veneno ¿A cuál de todos te echas más de menos? Gracias a mi queridísima Nadia que nos compartió esa voz Gracias a mi queridísima Nadia que nos compartió la voz